Un estrecho vínculo del médico y la enfermera de la familia, gestores principales del programa materno infantil PAMI por sus siglas, desde el nivel de atención primaria de salud con la labor de los profesionales del Hospital Provincial Ginecostétrico Fédel Valles Ramos, permite mantener en cero la mortalidad materna en la región del Huacanayabo. La doctora Yohannis Roque Izaguirre, asesora del PAMI, explicó que en las cinco áreas de salud del territorio, la prestación de servicios médicos a las gestantes es una prioridad, con mucha exigencia y control de la asistencia de ellas a las consultas e interconsultas con las especialidades que requieran las embarazadas. Sin ese vínculo, no se logra este excelente resultado, afirmó la especialista. Otro aspecto muy relacionado con el propósito de mantener la mortalidad materna en cero, es la disminución del embarazo en la adolescencia, en el que el territorio muestra cifras elevadas por eso se trabaja de forma multisectorial, implicando a Educación, la Federación de Mujeres Cubanas y otros sectores, porque Manzanillo es uno de los municipios con mayor incidencia negativa en este indicador. Se intenciona, dijo, un programa de charlas y talleres para elevar la percepción de riesgos sobre las prácticas sexuales sin protección y ofrecer apoyo para prevenir este problema social, que el año pasado en Cuba mostró la siguiente estadística. El 18,9% de los nacimientos correspondieron a mujeres entre 12 y 19 años de edad. La doctora Roca Izaguirre hizo énfasis en la necesidad de disminuir este indicador si se quiere mantener Manzanillo como hasta ahora, la mortalidad materna en cero. Ciro Rosaval y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.